De vuelta al hogar, que hermosas palabras para meditar al inicio de cada día. Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo, vamos de vuelta al hogar. Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su misterio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Que hoy la vida sea para ti igual que el sol para las flores. Que el sol de justicia hermosee cada uno de tus pétalos y te bendiga en gran manera. Es nuestro deseo en este hermoso jueves 21 de diciembre. De nuevo junto a ti aquí estamos para compartir y disfrutar otra meditación de la palabra de Dios que se titula hoy Mansiones para los Redimidos. La lectura bíblica podemos encontrarla en Juan 14.2 que dice, En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Al pagar el rescate mediante su sacrificio, Cristo no solo redimiría a la humanidad, sino que recuperaría el dominio que éste había perdido. El segundo Adán recuperaría todo lo que el primero había perdido. El profeta dijo, Y tú, torre del rebaño, colina fortificada de la ciudad de Sion, a ti volverá tu antiguo poderío. Miqueas 4.8 Y el apóstol Pablo dirige nuestras miradas hacia la redención de la posesión adquirida. En Efesios 1.14 Ese propósito se cumplirá cuando sea renovada mediante el poder de Dios y liberada del pecado y el dolor. Entonces, se convertirá en la morada eterna de los redimidos. El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos como algo demasiado material, ha inducido a muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de su padre. Los que aceptan las enseñanzas de la palabra de Dios no ignorarán por completo lo que se refiere a la patria celestial. Lo cierto es que cosas que ojo no vio ni oído o yo ni han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2.9 El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los justos. Únicamente la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. En la Biblia se da el nombre de patria a la herencia de los bienaventurados. Hebreos 11.14-16 Allí, el divino pastor conduce a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su fruto cada mes, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Allí hay corrientes que emanan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan sus sombras sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras alternan con bellísimas colinas, y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. Todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los seres humanos, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. ¡Aleluya! ¡Qué victoria nos espera, querido hermano y hermana! Por eso es tiempo de ser fiel al Señor. Que Él te bendiga y te conceda una vida llena de los frutos del Santo Espíritu. ¡Bendiciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!